Ellos tienen el día libre, pero ese remanente dijo, el día mía, el sábado, no va a ser libre, porque yo quiero seguir directrices. Alaba y obede en esta hora. ¿Usted quiere la doble porción ahora? Pues usted tiene que seguir directrices. El que sigue directrices recibe la doble porción. Y estamos contentos, hermano, hermano. Un besito a mi hermano mayor. Usted sabe, el mayor, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poco más feo que yo, porque gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero estoy contento por él, amado hermano, ya que Dios le ha dado una victoria. Y como yo decía anoche, donde hay calidad, indiscutiblemente hay cantidad, pero cuando yo lo veo detrás de mí nervioso, loco por darme un puño en el hombro, me da como deseo de entregarle el micrófono a la pasión en esta hora. Estamos contentos. Mi papá todavía sigue ahí. ¡Aleluya! ¡Alábalo! Estoy contento porque papi está ahí. Estuve muchos años orando y llorando, y yo le creí a Dios, y le creímos a Dios, ¿verdad? Y está ahí. Ayer estaba loco por tirarle un retrato con la mano arriba, pero no se dejó. Alaba Dios en esta hora. Cada vez que subía el micrófono, como que yo no sé si había una conexión, y él bajaba, pero un día lo voy a coger. Alaba Dios va en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos contentos, amados hermanos, porque lo que Dios te prometió probablemente tarda para ti, pero en el Cairo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, tiene una fecha límite que para ti tarda, pero Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, llega en el momento indicado, cuando menos tú te imaginas. Alaba Dios en esta hora. Y tú sabes, y yo lo voy a decir, papi, no te sientas mal, pero yo lo voy a decir. Ya voy a entregarlo. Mi papá, cuando se convirtió, me dijo a mí, yo entendí, el Espíritu dio convicción de que él le entregó de corazón, de verdad, le entregó el corazón a Cristo, de verdad, cuando él me dijo lo más difícil que se me va a hacer, va a ser recortarme el pelo. Y yo le dije, olvídese del pelo, déjese el pelo ahí, que sea el Espíritu. Nadie le mire el pelo a papi. Alaba Dios en esta hora. Que yo quiero que cuando Dios haga la obra, sea Dios y no sea el hombre. Alaba Dios en esta hora. Por eso, yo entendí que le entregó el corazón a Dios de verdad. Y yo le estoy dejando espacio a la obra del Espíritu Santo. Alaba Dios en esta hora. Así que papi, un besito para ti, un besito para Iris. Una mujer muy especial. Una mujer, amado hermano, digna de admirar. Y la voy a seguir admirando. Alaba Dios en esta hora. Aleluya. Porque ella, ella sí se merece. No soy hipócrita. Alaba Dios en esta hora. Lo digo en este altar. Que ella es especial para nosotros. Porque el comportamiento de ella en todos estos años y mucho más en estos meses donde perdimos a nuestra madre fue un comportamiento excelente. Digna de admirar. Y si yo, ella se va primero que yo. Alaba Dios en esta hora. Para el cielo. Siempre la voy a recordar. Y si yo me voy primero, me voy recordándola. Alaba Dios en esta hora. Porque la Biblia dice que la gloria es de Dios. Pero el que honra, honra. Alaba Dios en esta hora. Así que, amado hermano, gócese en esta noche. Usted no espere que el predicador se active aquí y lo manda a alabar. Alábelo. Porque usted sabe que la alabanza es parte del culto a Dios. Y la alabanza es un expresivo. Son los que pueden alabar. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le guarde. Y dele un besito a Cristo hoy. Que Dios bendiga a mi hermano Coqui. Yo le digo cariñosamente de pequeño. Le decimos Coqui porque papi no sabía recortar. Aleluya. Y le metió un jaspa coco tremendo. Desde ese entonces se llama Coqui. No era señor. Amén. Vamos a estar en pie, mi hermano.